No te olvides de los días cuando todo estaba mal, no pienses que la alegría es una cuestión de suerte. Hay que salirle a la vida con las ventanas abiertas y habrá que andar bien despiertos y entregarse en cuerpo y alma y así embarcarse en días de esos que no se olvidan y perderse en laberintos y encontrarse en el camino con charcos y mariposas, darse de frente a la vida. Entre lágrimas y esquinas se olvida lo que lastima y bajo y bajo la piel se anidan las heridas que andan dormidas. La silueta de mi madre tomándome de la mano a mi abuelo y sus silencios en las siestas de verano. Quedarán como latitas resonando en el tablado y aparecen al costado los recuerdos olvidados. Los días que no hay memoria el cielo se pone gris y anda el recuerdo perdido tratando de ser feliz. La vida llamó la historia, la historia cantando flor y pasan como en un corzo las escenas del amor. La muerte me anda buscando como dijo el sabanero que venga como los días y me parta un aguacero que cuando lleguen ahora aparezcan las cantinas los abrazos del amigo la sonrisa de mis hijos los perdones que me quedan las comidas por probar la vida se paró de mano y me pide un poco más. No me dejes alegría, no te vaya vida mía, que esta puta vieja y fría los tumba sin avisar. Les estaré diciendo cuando empiece a amanecer y aclarar el horizonte y se empiece a ilumbrar el negro perfil del monte, vaya a saber de donde les estaré diciendo ¡Festejen uruguano! ¡Festejen uruguano! ¡Festejen! 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 ¡Vamos! ¡Festejen! ¡Que la victoria nos creen! ¡Hasta la victoria! ¡Uruguay! 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 ¡Uruguay